El que confiesa que Jesús anduvo en la carne, viajó en la carne, visitó a los enfermos, a los pecadores, les enseñó, les enseñaron en la carne. Ese era el evangelio poderoso. Yo estaba casi cheque con el hermano cuando se dictó porque lo estaba yo aquí y mire lo que estaba diciendo el hermano. Acerca de Jesús, cuando les preguntó a los discípulos, les dice, ¿y ustedes quiénes dicen quién soy yo? Y los discípulos les dicen, dicen unos que, o sea, la gente les dice, dicen unos que tú eres Jeremías, o que tú eres Elías. O que tú eres algún profeta de los muertos que se murió y ya ha resucitado y apareció. Y le dice Jesús a un varón, a un varón que ya ha tenido un poquito de conocimiento en ese hombre. Y ustedes, ¿quiénes dicen quién soy yo? Entonces le dice Pedro, porque él activó rápido y le dice, yo digo que tú eres el Cristo, del Hijo del Dios viviente. Oiga bien, oiga bien, sí. Y es lo que decía el hermano, yo te digo que tú eres Pedro. Un pedacito, un pedacito de piedra, un pedacito, un pedacito de piedra. Y entonces, yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre de esta roca, de esta roca, refiriéndose Cristo a Él mismo, sobre de esta roca, sobre de esta roca. Voy a establecer mi iglesia. Y las puertas del Hijo, oiga bien, ese Cristo en la carne. Y las puertas del Hijo, las puertas del infierno mismo, no podrán pegar contra el pecho, contra ellas. Porque Cristo estaba cumpliendo su misión en la carne. Aleluya. Sea bendito en nombre del Señor. Pero en todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese es el espíritu del anticristo, hermanos. Por eso dije antes, el anticristo singularmente se va a manifestar ya cuando Cristo rompa con su iglesia para el cielo. Cristo en el rato, Cristo en las bodas, Cristo juzgando las naciones, Cristo en el milenio, hermanos. Y Cristo allá, después de un milenio, cerca ya de la Santa Ciudad. Antes, en el trono blanco, hermanos. Mucho cuidado no comparar a nosotros ayer. Porque todos compararemos ante el tribunal de Cristo. Ahí sí. Ahí sí, hermanos. Pero en aquel trono blanco, mucho cuidado no ir a pegar allá, hermanos. Ese es el evangelio de Jesucristo, hermanos. Ese es el evangelio que tiene poder. Ese es el evangelio que dice que Cristo no ha venido en carne, que no tiene poder. Son falsas sectas, falsas doctrinas, hermanos. Engañando a muchos, a muchos. Y el anticristo va a venir con su equipo. No crean que va a venir el persona, el anticristo. Ahí no. Va a venir con su iglesia y va a llegar al templo y se va a sentar ahí, como en la iglesia de Pérgamo. Que ahí puso el trono, mire. Ahí puso el trono. Ahí lo puso, sí. El trono de Satanás. Y el trono de Satanás son los falsos hombres. Las falsas mujeres, sí. Los falsos, los anticristos. Es que está ahí en el mundo. De anticristos. Están preparando, ¿sabes qué? Aquí vienen todos los días a visitar a ustedes. A decirle que si le gusta, si le parece, sí. Solo le ponen a una mujer bonita ahí, aparte de su esposa. Y entonces está empezando a jinetearlo, sí. Pero tenemos el evangelio. De que Cristo nos vino a enseñar. El evangelio que pronunciamos, que gritamos. Como dice la palabra Jeremías 3.33, que dice, clama a mí. O 33.3, clama a mí. Y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no las conoces. ¿Y de qué? Es que britan, clamar, quiero decir, gritar, gritar. Como dice Uterías, grita de voz en cuello. ¡No te detengas! Anunciando el evangelio de Jesucristo. Gritar es que tenemos confianza, sí. Y eso no crea, es que estamos atribulados. Cuando le dice a Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Entonces hay que gritar desesperadamente. Porque alguien me quiere atacar. Alguien me quiere matar, sí. Porque el diablo, el ministerio del diablo se les mata. Robar, no puede ser nada más. Robar y destruir. Pero ahí está el hijo del hombre. El hijo del hombre vino para salvar todo lo que se había perdido, sí. El hijo del hombre vino para dar vida. Oiga bien, oiga bien. Para dar vida. Y vida en abundancia. No un pedacito así, hermano. Es vida, vida y vida y vida en el evangelio de Jesucristo, sí. Nosotros tenemos que ser testigos del evangelio, hermano. Testigos del evangelio, sí. Y esas canciones viejitas que decimos, a mí me recuerdan como testigos de Jesucristo. Como testigos del evangelio, hermano, sí. Esas canciones, esas canciones eran muy poderosas, hermano, sí. Muy poderosas, muy poderosas, muy poderosas, ¿sabes de qué? Que se derramaron las glorias de Dios a través de esas canciones, sí. Cuando acordábamos estaba el poder de Dios, el juego de Dios en la iglesia. Y se movía, se estremecía el pueblo del Señor. Se ungía el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios separado con valentía, con valentía. Pero digo, no, 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 no. Necesitamos, necesitamos el evangelio. Necesitamos el evangelio que se manifiesta, que creer que Cristo ha venido en la carne. porque de ahí Cristo se fue a la cruz para deshacer las obras del diablo y cuando Cristo estaba ahí dijo con su mano pues que fue cuando él le dio el último toque a la vida eterna la salvación, el rescate de su pueblo porque él vino a rescatarlo, ¿sabes por qué? porque cuando estaba allá en el huerto de Edén entonces el pueblo los hombres de Dios se fueron se fueron los secuestraron, los llevaron en mandos de Satanás y de ahí y de ahí le toca al Señor volver a rescatar al hombre y a la mujer Santo es el Señor bendito es el Señor el verso 4 dice aleluya alabado sea Dios para ser los mejores hijitos vosotros sois de Dios y los oiga bien y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo ellos son del mundo por eso hablan del mundo y el mundo lo soy ¿cuál leí? leí leí ah, que me pasé el síntoma solo es el 4 hijitos vosotros 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 soy de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo mucho cuidado ahora platicamos con unas hermanas y yo les decía sí posiblemente tuvieron que pensar algo algo en contra sí les decía yo a las hermanas sí ¿ustedes creen que un católico se va a salvar? ¿ustedes creen que se va a salvar un católico? entonces dicen algunos que sí se van a salvar se va a salvar un católico le digo si corre si se mata de juida popularmente si se mata de juida de ahí si sale de la carrera de ahí si no no se va a salvar Apocalipsis 17 salir en medio de ella de la que de la que de la gran Babilonia de la gran madre de las rameras mucho cuidado hermanos salgan corran aleluya salgan a un católico que esté ahí y se ha revelado por el evangelio va a salir a la carrera de ahí sí porque solo en Cristo hay vida solo en el Señor por eso les digo ¿qué dice un diccionario de habla hispana? eso es para que ustedes lo lleven por tarea eso es sencillo eso ustedes lo saben ¿qué dice un diccionario muy corriente de habla hispana? ¿qué es ser un hereje? ¿qué es ser un hereje? dice el diccionario de habla hispana que es uno que se opone a la iglesia católica ¿cómo miran eso ustedes como hermanos? como gente revelada por el Espíritu Santo que es que el hereje es uno que se opone a las doctrinas a la enseñanza bíblica ese es hereje ¿no? pero no uno que se opone a la iglesia católica ¿saben eso? ustedes están con dudas están con dudas todavía uno que se dice dice el diccionario ese yo lo tengo en mi casa sencillo no es una enciclopedia no es un diccionario muy corriente pero dice que el hereje es uno que se opone a la iglesia católica ¿y ustedes creen eso? que es verdad que lo que ustedes cuando Martín Lutero dijo que el justo por la fe vivirá y se salió de ahí oigan bien que se salió de ahí y les acabó de llamar a los católicos ¿sabe usted cómo le llamaron? hereje que era un hereje ¿por qué? porque se opuso no a la Biblia no a la Biblia sino que a la iglesia católica por eso les digo si se salva no se salva un creyente católico no se salta porque el católico y yo soy católico ¿para qué? yo soy católico si usted va allí a una casa a un hogar no le digo yo soy católico así le dice sí y a mí una vez yo estaba en un lugar en un trabajo yo por el lado de Honduras en La Paz en el departamento de La Paz vea yo ahí estaba evangelizando no les digo yo deben de predicar que nos dejen de engañar la gente les digo yo no engañen la gente prediquen de la verdad del evangelio la gente y aquel hombre que era que era celebrador de las palabras quería bajar un machete para echarme carrera vale que no a yo sí así mira aquel hombre estaba furioso hermano sí porque yo les decía no 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 prediquen a la gente la libertad en Cristo para que se salven deben de engañar a la gente les digo son unos bárbaros les digo un católico católico no se va a armar porque si tiene dos o tres mujeres dicen no yo no yo no acepto a Cristo porque yo soy católico con tres mujeres ¿sabe? ¿sabe? por eso ellos dicen que yo soy católico toda la bocota sí yo soy católico porque yo quiero así vivir para tener libertad para pecarse eso quiere decir ser católico ¿sabe qué significa la palabra católico? quiere decir universal eso quiere decir mundial porque un concilio del Vaticano dispuso no la Biblia un concilio del Vaticano dispuso llamar a todas las naciones del mundo sí esos son anticristos hermanos los católicos son anticristos lo que pasa es que usted tiene miedo yo tengo miedo de el miedo el pregón el evangelio de Jesucristo el evangelio neto 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 de la palabra de Dios pero no ando con miedo tema tenga temor temor sí pero temor de Dios pero no miedo el miedo nos está traicionando hermanos para predicar el evangelio nos da miedo decir que los comunistas son ateos que son enemigos de Dios y los comunistas son completamente diabólicos satánicos hermanos sí el hermano estaba hablando de un hombre que se llama Carlos Darwin ese es un hombre evolucionista pero yo no creo en evolución yo creo en la creación sí yo creo en el creador del universo aleluya Carlos Darwin es un pícaro es un mentiroso es un hijo del diablo así como lo oye así es un falso diciendo que éramos hijos del mona así agachados mire así mire así es bárbaro es bárbaro falso 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 no tengas miedo a predicar el evangelio sí tenga temor temor cuando le digo yo que yo tiembro de piedra porque voy a decir esas palabras que estoy diciendo por eso tiembro porque nada le cuesta a la iglesia católica mandarme un par de hombres y que me lleven maniado sí sí nada le cuesta sí sabía eso usted pero no tenga miedo pregón el evangelio el evangelio de Jesucristo el evangelio que ha venido que ha sido manifestado a nosotros en la carne para rescatarlos y darlos vida un hombre que fue sujeto a pasión igual a nosotros lo clavaron lo azotaron 40 azotazos menos uno le cayeron al Cristo de la gloria sí es triste hermano sí católico quiere decir universal sí y hay otra mentirota del diablo cuando dice vamos a bautizar todos los niñitos piqués niñitos de un año de seis meses de un mes le vamos a bautizar eso yo lo sé una hermana me dijo por aquí en la mañana que ya estará quitarle pecado ahorita que no te van a quitar nada si el creyente tiene que creer en el evangelio para que sea bautizado el que oiga bien como dice la biblia le va a quitar la biblia usted el que creyere y jueere va quizá será salvo así dice y un niñito de un mes que va a creer y no sabe nada está ahí pobre está ignorante está ciego casi no sabe nada hay que creer al evangelio sí porque va a decir a los niños creer hasta espícaros de católicos mentirosos del diablo anticristos ¿por qué bautizan a los niños opárgaros mintiéndole a la gente engañando a la gente porque los niños es para que hacer miembros de la iglesia católica todo el universo todo el mundo hasta a mí me bautizaron para hacerme miembro de la iglesia católica todos son unos falsos mentirosos hijos del diablo que son no se dejen engañar porque andan así medio medio ahí por obras y por obras y por obras aparentando no, no, no no se engañar por eso el católico que se quiera salvar tiene que salir corriendo de esa iglesia así de esa no es de dominación de esa sexta la iglesia católica es una sexta mire la iglesia católica mire yo tengo una biblia que es versión popular que cuando vino mire como son de falsos de mentirosos hijos del diablo no les tengan miedo díganles así en el capítulo 8 del libro de los hechos un hombre de etiopía que venía como funcionario de la reina de etiopía y aquí se cruza Felipe mire un gran hombre de Dios y fue llevado por el espíritu ahí se le va y se reunía al carro y iba leyendo el etiopía una escritura de Isaías iba a leer la escritura y le dice Felipe porque Felipe tenía el espíritu santo de Dios y entiende lo que lee y cómo va a entender si no hay quien me lo revele quien me lo explique habla de habla de de sí mismo o de un otro verdad así le dijo entonces Felipe le dice desde aquella escritura empezó a señales y cuando el etiope llega a una corriente de agua un charquito de agua una quebrada a un río le dice el etiope aquí hay agua y qué pide que yo sea bautizado ah creen en el señor Jesucristo si y será salvo eso es todo busquen en la católica y miren que no lo voy a encontrar lo que tiene es un guioncito en la biblia católica tiene un guion si un guion tiene eso tenemos que aprobarlo entonces por ese por ese texto que tiene la biblia católica se van a ir al infierno toditos todos se van a ir al infierno por mentirosos por falsos ay cuando se sientan aquí se paran al púlpito del cardenal de rodríguez de Honduras y el papa de Roma para aquí vamos a llevar a cabo un rosario dice 50 de marías y 5 padres nuestros y cuando dice miren miren que es falso ustedes pónganle cuidado si Santa María madre de Dios dice si es un poquito cerca un poquito cerca ruega por nosotros que mentirota del diablo en el púlpito ruega por nosotros y ustedes se la van a tragar hermanos se la van a comer hermanos bueno eso y entonces viene alguien y me dice no se va a estar salvando con tanta falsedad que tiene son anticristos todo espíritu que no confiesa que Jesucristo tiene poder 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 en la carne se va a ir al infierno porque ese es el poder del evangelio en la carne de Jesucristo todo aquel que confiesa que Jesucristo es bendito en carne ese es el evangelio de poder hermanos ese es el evangelio de poder de que liberta a los enfermos a los captivos los liberta a los que tienen cadenas en las quiebras ese es el evangelio de poder el que cree que Jesucristo ha bendito en la carne el poder del evangelio en la carne el poder del evangelio en la carne en Jesucristo hecho carne ese es el poder del evangelio si bien dice las palabras bienaventurados bienaventurados los pobres bienaventurados bienaventurados quiere decir quiere decir así bienaventurado la palabra bienaventurado quiere decir bendito, bendito, bendito. Bienaventurado quiere decir feliz, feliz, feliz. ¡Bichoso, bichoso, bichoso! ¡Halaban a Dios, hermanos! ¡Eso quiere decir bienaventurado! Y todos aquellos que creen en el Evangelio como está escrito, son bienaventurados. Sí, por eso dice la Biblia, por eso Cristo les dijo ahí en una enseñanza del monte, en aquel monte, ¡Bienaventurados los pobres! ¿Quiénes son los pobres? Los que nos damos cuenta, todos los que estamos aquí, que hemos reconocido, que nos hemos dado cuenta, que sin la duda, sin el poder de Jesucristo, no podemos alcanzar la salvación. ¡Difícil! Sí, ¡Bienaventurados los pobres! Porque de ellos es el reino de los cielos. Pero ser pobre quiere decir reconocer nuestra necesidad espiritual, que sí necesitamos de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios, hermanos! ¡Glorifican al Señor! ¡Ele tingo, ele tingo, ele tingo, ele tingo, ele tingo! ¡Que usted le grite y diga amén, amén! ¡Dive el Señor! ¡Dive el Señor! ¡Dive el Evangelio de Jesucristo! Como dicen Marinos, me dicen los de arriba, ¡Evangélicos! Me dicen los de abajo, ¡Qué gloria tan grande! ¡Evangélicos! ¡Eh, no, 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 no! ¡Ni importa que nos digan ¡Evangélicos, evangélicos, 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 evangélicos! ¡Es precioso que nos digan evangélicos! ¡Somos evangélicos, hermanos! ¡Somos evangélicos! Quiere decir que somos seguidores del Evangelio porque el Evangelio solo es Jesucristo nosotros solo somos evangélicos seguidores de Jesucristo en esta noche Dios les bendiga, hasta aquí me ayudó el Señor ¡Aleluya! Dios les guarde la paz de Dios la paz de la Evangelio de todos sus corazones y mi hermano Él queda con nosotros ¡Gloria! 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 ¡Gloria!